Buenas tardes, mi nombre es Mabel Alicia Lescano. Me encanta el lenguaje inglés. Como niño, me escuché a mi abuela hablarlo con sus hermanas en las tardes largas de té. Me dije que algún día lo estudiaré para entender lo que estaban hablando. En mi primera clase de inglés, no entendí nada. Fui a un profesor privado, quien me ayudó mucho y no fue difícil. Los años se han pasado y me olvidé lo que había aprendido. Cuando escuché sobre estos cursos, me inscrito inmediatamente. Era realmente gratificante tener contacto con el lenguaje de nuevo. Aún tenía un largo camino para ir, pero he adquirido algo más importante. Estaba encontrando a Silvia con su hermoso bello y hermoso, Ludmilla, Paloma, y todos mis mis compañeros. Lo que me sorprendió lo más me sorprendió fue la afectación y el respeto con la cual nos trataban. Solo tengo que decirles, a ellos, a Pami y a Unaur, gracias, 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 gracias muy, muy, muy. Adiós. 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 Adiós.